El grupo que se nega la tristeza, aquí, donde más, en la privada, Villarbar, el mejor lugar, el mejor lugar, compadre, continuamos con esta rola que estaban solicitando, compadrito, y esperamos que se le estén pasando a todo dar, compadre, esto dice más o menos, así suelta la carnal. Voy a jugar de meona hoy, con una barajadilla, pues si la gano y espudo, pues si la pierdo ni modo, porque yo soy de los hombres, que cuando pierdo no lloro. Las mujeres son barajas, hay que saber barajear, vas a ver cuál es la tuya, en la que vas a apostar, No, ya después de perdido, quieras volver a juntar. Y si juegas en Malicia, ¿por qué no les tiene miedo? Y esperando a sotaneros, aparece un caballero, y si el semi buen amigo, es que yo llegue primero. ¡Eh! Vivo de reclamo, por recién llegué a caballo, estoy regalando el rosal. La cuba retarda flor de mayo, perdóneme rey de copa, pero yo soy de a caballo. Quiere el que no lo quiera querer, que le entrega lo pasea, quiere de dinero y mujer. Que sale a la portabonera, que a veces llega a su casa, con la camisa de fuera. Y si juega sin malicia, porque no le tiene miedo, esperando a sotaneros, aparece un caballero. Dicen si mi buen amigo, es que yo llegue primero. ¿Cuántas veces te vi que llorando, no juegues conmigo, ni me eches mentira? ¿Por qué vas a quedarte en la cara, tirada y perdida, perdiendo tu vida? Yo te dije, piensa lo que dices, no ves que la vida es como un columpio. Cuando sube, se siente bonito, pero cuando baja, eso duele mucho. Ya no ves, hoy te encuentras perdida, teniendo tu vida, y yo recontento. Que tu cuerpo se seque, y que de repente, se lo lleve el viento. Que tu cuerpo seque, y que de repente, se lo lleve el viento. Por que venga, yo odio contigo, quiera desearte, que a tu mala suerte. Pero si viviría agradecido Si en estos momentos me lleva a la pinche muerte Ya no sé Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo recontento Que era Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento Como decía un camarada Y que de repente se lo lleve el... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!